Nadie como tú, no hay nadie como tú Pretenida nunca encontré el amor Que haces sentir tú ¡Oh! 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 Hacé para sentar Y me llaman ser tan límite Y todo me parece tan límite Y vas a hacer una risa Hacé para dejarme auxilio Es lo que me haces vivir Y estás llegando de sueños En este ritmo de Dios Que vivan contigo en los besos Que igual mi amigo no tú No voy en contigo QueUNTAL Que igual mi amigo no puedo Absolute ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!